Holos es total grafía de grafos imagen, es como la imagen total de un objeto. Para registrar un holograma desde el punto de vista de los principios físicos se necesita utilizar un principio físico conocido como la interferencia y para poder hacer interferir luz de una manera que pueda ser registrada hay que utilizar láseres. El láser se inventó hacia 1960. La holografía es un sistema de almacenamiento de información que tiene una gran capacidad, puede guardar mucha información en el medio de registro y para el futuro se espera que uno pueda tener en un dispositivo una memoria donde en esencia lo que hay es un elemento que es básicamente un cristal y se guarda la información con luz y se retoma con luz. La gente tiene una idea de que la holografía es fotografía de tercera dimensión, fotografía 3D. Yo me atrevería a decir que la holografía es mucho más que holografía 3D. Entonces siempre partimos de un láser para registrar un holograma y en principio con esos láseres podemos reconstruir la imagen y normalmente hay que acudir a un láser para ver las imágenes holográficas. Muchos museos del mundo se han ocupado de holografiar piezas para poderlas exhibir y no dejarlas solamente en el museo. Al surgir la holografía inicialmente con el registro de láseres surgieron unas técnicas en las cuales haciendo el registro de cierta manera aún con láseres se puede utilizar fuentes de luz comunes y corrientes, lo que nosotros llamamos luz blanca y con esa luz blanca podemos entonces reconstruir el holograma. Entonces digamos que esos son como los dos grandes tipos de hologramas que hay, es hologramas de transmisión que solo se ven con láseres y hologramas de reflexión que se pueden ver con fuentes de luz blanca. ¿Qué ha pasado con la holografía? Hay una gran expectativa de que la holografía pueda ser como el gran medio para desarrollar todo lo que son los dispositivos 3D. Se espera que podamos tener el cine, la televisión 3D con las características de las imágenes holográficas. Lo que pasa es que desde el punto de vista tecnológico el problema es grande. Digamos la holografía que uno ve en estos laboratorios y mucha de la holografía que conocemos digamos que todavía está en un estado muy estático. Pero indudablemente que cuando se logre desarrollar la holografía hacia estos dispositivos el tipo de imágenes que vamos a estar viendo van a ser completamente distintas. Es más, habría hasta un cambio de paradigma en estar viendo cine 3D o televisión 3D. Fíjense que aún nosotros hoy por hoy estemos hablando de cine 3D vamos bajo las mismas condiciones que cuando íbamos al cine convencional. Vamos a ver algo proyectado en una pantalla donde todos estamos sentados como espectadores y simplemente vemos una imagen hacia afuera. Digamos una de las limitaciones que tiene el cine 3D. A ver, si yo estoy en una película 3D y me voy hacia el lado derecho del teatro, me voy hacia el lado izquierdo, me voy más hacia abajo, veo siempre la misma escena. Digámoslo que aunque esté en 3D no hay posibilidad de un cambio de paralaje. El cambio de paralaje es muy importante en las imágenes 3D. Yo me puedo mover y si me voy de lado puedo ver tu perfil izquierdo, te puedo ver de frente, te puedo ver derecho. En el cine 3D eso todavía no ocurre. Cuando estoy viendo el holograma estoy viendo una imagen que registré en él. La luz que veo, que proviene de esa imagen en el holograma, la luz es exactamente igual a la luz que provenía del objeto. En principio es imposible desde el punto de vista óptico distinguir si está el objeto real o está la imagen holográfica de ese objeto.